¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir una deliciosa receta de pescado empapelado. Y vamos a dar inicio. Los ingredientes son muy sencillos. Todos los tenemos en nuestra cocina. Vamos a colocar primero una cama de la vinagreta. Esta vinagreta lleva aceite de oliva, muy poquito, limón, ajo triturado y un poquito de oliva. Vamos a colocar una cama de nuestro pico de gallo, que no lleva otra cosa más que cebolla, jitomate, aceituna finamente picada. La aceituna le da un sabor delicioso al pescado y aderezada con sal y pimienta nada más. A nosotros nos gusta ponerle un poquito de papa, así que tenemos una papa aquí precocida, cortada en rebanadas delgadas. Vamos a hacer una camita. Esa papa no lleva nada, vamos a ponerle un poquito de sal. Y un poco de pimienta negra recién. Vamos a pasar con la estrella de nuestro platillo. Aquí tenemos nuestro filete de pescado sin marinar, completamente natural. Y vamos a ponerle la vinagreta que preparamos con el aceite de oliva, el limón, el ajo. No se que no lleva sal, vamos a ponerle un poquito de sal. En particular, nosotros no comemos muy salado, así que la sal acuérdense es al gusto de cada quien. Y vamos a ponerle un poquito de sal. Y vamos a marinarle también, por el otro lado. Y le ponemos nuestra vinagreta. Fijan, ahí se ven los trocitos de ajo, que le da un sabor delicioso. Pimienta negra, pimienta negra recién molida. Eso va a ser parámetro, voy a ponerle un poquito más de pimienta. Un poquito de sal. Y nuestro cómplice perfecto en este platillo son las verduras. En esta ocasión estamos ocupando zanahoria, calabacita. Pero es al gusto de cada quien le pueden poner brócoli, coliflodo, pimiento morrón. Acuérdense que de la vista nace la moda, así que hay que ponerles colores que nos enamoren. Así que vamos a poner. A nosotros nos gusta ponerle un poquito de picante. Esto es al gusto de cada quien. Yo le pongo dos habanaditas aquí de chile serrano. Igual nada más lo pueden ocupar para comer el sabor. Una ramita de pasote. Por último le ponemos otro poquito de sal. Acuérdense que ese pescado ya no va a llevar nada más. Un poquito más de pimienta. Y hemos terminado. Así de sencilla es esta receta. Vamos a empapelar. Porque es nuestro pescado empapelado. Tenemos que tener suficiente papel. Asegurrense que este pescado se va a cocer al vapor. Es un pescado saludable. Y que de preferencia tenemos que incluir en nuestra dieta por lo menos una vez a la sanada. Eso nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. A comer de manera saludable y balanceada. Y sin restarlo. Lo requise en el proceso ciclo. Ya tenemos nuestro filete completamente terminado. Y aquí nos vamos al estufado. Ya tenemos aquí nuestro pescado. Vamos a ver como nos quedó. El pescado suavecito. Vamos a ver como si. Vamos a ver como si puede. Vamos al estufado. Podemos después de hacer algo como si.